Un hombre del pueblo de Neua, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todos los demás, no hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida, con tantas ganas, que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende.